¿Cómo están queridos estudiantes? Una vez más de encontrarnos en esta oportunidad para trabajar la semana número 19, que es una semana de repaso, donde la idea central es desarrollar los ejercicios que se han desarrollado en los temas durante las 18 semanas de trabajo. Así es que cae precisar que la práctica que estamos desarrollando corresponde al ciclo ordinario 2017-2 y corresponde al curso de álgebra. Mi nombre es Rubén Arroyer y empezamos a trabajar. Veamos el primer problema. Dice, si la expresión M es una expresión con dos variables que está definida así tal como aparece, es un monomio, es decir, un solo término, determina la suma de su coeficiente principal y su grado absoluto. Bueno, para tal aspecto, acá podríamos hacer en primer término algunas operaciones. Esta expresión M con variables X e Y, bueno, hay que multiplicarla acá. Por acá, observamos ahí un solo término que sería X elevado a la B más 1 por Y a la A menos 3. Vamos a multiplicarlo por cada uno de estos términos. Siendo así, me quedaría entonces 2X elevado a la 4B menos 12. Y ahora Y por Y elevado a la A. A ver, acá tendríamos A menos 3. Menos, ahora aquí tendríamos A menos B. Multiplicado por X a la B más 1 por X al cuadrado sería B más 3. Y, a ver, producto de bases iguales, los diferentes sumas, sería 3A menos 9. Ahora, pero el problema me dice que es un monomio. Monomio significa que hay un solo término. Y para que eso ocurra, entonces, estos términos tienen que ser semejantes. Entonces, decimos acá, como M de X,Y es un monomio, entonces, se tendrá que cumplir lo siguiente. 4B menos 12 tiene que ser igual a B más 3. 4B menos 12 resulta ser igual a B más 3. Bueno, realizando operaciones por acá, te quedaría que B tiene que ser igual a 5. Y, ahora, trabajando los exponentes de Y, tendríamos lo siguiente. A menos 3 tendrá que ser igual a 3A menos 9. Entonces, 2A es igual a 6. A resulta ser igual a 3. Ya tenemos los valores de A y de B. Entonces, habiendo encontrado estos valores, vamos a reemplazar en M de X,Y. Nos quedaría, entonces, 2X elevado a la 4B. 4,5, 20 menos 12, 8. Y a la 0. Bueno, porque A vale 3. Menos A menos B. 3 menos 5, esto sería menos 2. X a la B más 3, a la 8. Y a la 3A menos 9. Pero como A vale 3, 3 por 3, 9 menos 9, 0. Entonces, esto, finalmente, ya trabajando menos por una más, te quedaría 4X a la 8. Es el monomio. Ahora, el coeficiente principal, que es lo que nos piden, está clarísimo que es 4. Y el grado absoluto, vamos a ponerlo así, de este monomio de M, X,Y es igual a 8. ¿Qué es lo que nos piden? La suma. Esta suma viene dada por 4 más 8, 12. Entonces, la respuesta a este primer problema lo encontramos en la alternativa A, que viene dada precisamente por la suma del coeficiente principal, que es 4, y del grado absoluto, que es 8. Bien, veamos el siguiente problema. No dice, Por razones experimentales, una siderúrgica estima que el porcentaje de hierro en una aleación especial debe satisfacer la siguiente condición. ¿Dónde X es el porcentaje de hierro? Pregunta, ¿cuál será el mayor valor de X? En este caso, si hemos leído el problema, entendemos que X es un porcentaje. Se trata de resolver esa ecuación que está dada acá, que por cierto, es una ecuación exponencial, dado que la variable aparece como exponente. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos escribir esta expresión? Como paso número uno, arreglando un poco la expresión, nos quedaría 2 a la 4X elevado al cuadrado. Vamos a trabajar algo con teoría de exponentes. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Menos, esto lo podríamos escribir así, ¿ve? 2 al cubo por 2 elevado a la 4X. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Esto es igual, 4, paréntesis, acá, este 16 a la X lo puedo escribir como 2 a la cuarta y todo esto a la X. Menos 8. Vamos a arreglar esto, a ver. Nos quedaría entonces acá la expresión 2 a la 4X elevado al cuadrado. Por acá tendríamos 8. Este es 4X. Entonces, menos 8, menos 4. Entonces, pasando todo al primer miembro de la igualdad, es 12 multiplicado por 2 elevado a la 4X. Repito la idea. 2 al cubo, 8. Acá te queda, este 4, pásalo al primer miembro de la igualdad. Entonces, menos 8, menos 4, menos 12. Más 32. Igual a 0. Bueno, y ahí podríamos hacer un cambio de variable. Por ejemplo, hacemos que 2 a la 4X sea un A. Entonces sería, si hacemos ese cambio de variable, aunque no necesariamente, porque de manera inmediata podemos hacer acá, por ejemplo, este es un aspa simple, 2 a la 4X, menos 8. El otro factor sería 2 a la 4X menos 4. Esto es igual a 0. Con un aspa simple, o si no un cambio de variable, como lo habíamos pensado inicialmente. Si tú multiplicas y operas, nos va a quedar la expresión que aparece en la línea anterior. Muy bien. Igualando a 0 cada factor, entonces nos quedaría acá que 2 a la 4X es igual a 8. Pero 8, ¿qué cosa es? 2 al cubo. O 2 a la 4X es igual a 4, pero 4 es 2 elevado al cuadrado. De la primera ecuación, tendríamos que X es igual a 3 cuartos, igualando exponentes. De la segunda expresión, X es igual a 2 cuartos, que es 1 medio. Pero, si vamos al contexto del problema, X era el porcentaje de hierro en la aleación. En la aleación. Entonces, acá tendríamos, de esa ecuación, hemos obtenido precisamente que un valor para X sería el 3 cuartos, que sería, en este caso, 0,75. Pero, como estamos hablando del porcentaje, sería 75%. El otro sería un medio, que representaría el 50%. Lo que nos piden es, ¿cuál será el mayor valor de X? Entonces, podríamos decir acá, el mayor valor de X es 75%. Recuerda que X está en porcentaje. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Dice que si D de X, que en este caso es X menos 2, es el máximo común divisor de P y Q. Hay la suma de cifras de A menos B. Este es un problema que también en su momento lo hemos trabajado durante la semana en la cual se habló de máximo común divisor. Ahí lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Como propiedad, si D de X es el máximo común divisor de P y Q, entonces D divide a cada uno de los polinomios. D divide a P y D divide a Q. Entendamos que cuando dice divide es porque estamos hablando de una división exacta. Es algo así como, por ejemplo, 5 divide a 20. 8 divide a 24. 12 divide a 60. Entonces, ¿por qué? Porque la división es exacta. Entonces, acá se cumple lo mismo. Siendo D el máximo común divisor entonces de P y Q entonces debe dividir a cada uno de los polinomios. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de problemas. Como paso número 1. D de X vamos a utilizar esta notación esta reya vertical significa divide a algo así como 5 divide a 20. 8 divide a 40. Entonces, así hay que entenderlo. En esta notación el dividendo sería P de X y el divisor sería D de X. Acá, en este ejemplo mostrado, el dividendo sería 20 y el divisor sería 5. ¿Estamos? Entonces, veamos acá lo siguiente. Por definición, el máximo común divide a P de X. Entonces, trabajando con Ruffini te quería lo siguiente. Algo así como por ejemplo si hacemos este esquema P de X 1 para X a la quinta 0 para X a la cuarta 0 para X al cubo 0 para X al cuadrado menos A menos 2 para X y finalmente B menos 3. A ver, revisemos. Grado 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, divide. Acá sería 2. Por acá, entonces, tendríamos que el resto vendría dado así de la siguiente manera. Como la división es exacta, el resto es 0. Entonces, acá nos quedaría así. 1 por 2, 2, suma 2 por 2, 4, suma 4, 4 por 2, 8, suma 8, 8 por 2, 16. Acá, entonces, sería A menos A, perdón, más 14. Y por acá nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces, tendríamos menos 2A más 28. De ahí nos quedaría entonces lo siguiente, que menos 2A más B más 25, todo esto tiene que ser igual a 0. De ahí tendríamos entonces lo siguiente, ¿por qué? Porque como lo divide, el resto es 0. Si el resto es 0, entonces llegamos a la siguiente conclusión, que 2A menos B es igual a 25. ¿Correcto? Entonces, puedo afirmar acá lo siguiente. Aplicando Ruffini tenemos el resultado que hemos obtenido cuál es 2A menos B es igual a 25. Ahora, 2. Hacemos lo mismo ahora, pero con Q. Habida cuenta que D es el máximo común de P y de Q, entonces ahora D también divide a Q. podemos afirmar acá lo siguiente, D de X divide a Q de X. Una vez más, el hecho que yo diga divide es porque estamos aceptando que la división es exacta. Y si aplicamos el mismo criterio que hemos desarrollado acá, según Ruffini, entonces tenemos, ya no repito el proceso porque resultaría tedioso, entonces aplicamos Ruffini bajo el mismo esquema que está acá, lo voy a dejar ahí para que lo tomes en cuenta, llegamos a la siguiente conclusión, que 2A más 5B es igual a menos 5. Tenemos entonces dos ecuaciones con dos variables. Entonces, a resolver el sistema de ecuaciones que está planteado por acá. Resolviendo este sistema de ecuaciones, ojo, que hemos tenido acá, llegamos a lo siguiente, 3. Vamos a ponerle esto asterisco y dos asterisco. Decimos entonces lo siguiente. De asterisco y dos asterisco, resolviendo entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que a vale 10 y que b es igual a menos 5. Por lo tanto, lo que nos piden es a menos b, la suma de cifras de a menos b. Entonces, decimos acá lo siguiente, para ir cerrando este problema. Es la suma de cifras de a menos b. Pero, a menos b es igual a 15. Y la suma de cifras sería 6. Lo encontramos en la alternativa b. Bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, la empresa Ruedas Felices renta triciclos y bicicletas a 5 dólares y 3 dólares la hora respectivamente. Es decir, el alquiler de cada hora del triciclo está a 5 dólares y la hora de alquiler de una bicicleta está a 3 dólares. Si en una hora recauda 320 dólares al rentar todas las bicicletas y triciclos. Pregunta, ¿con cuántos triciclos y bicicletas respectivamente cuenta la empresa sabiendo que el número total entre triciclos y bicicletas es de 80? Bueno, no sabemos a ciencia cierta cuántos triciclos y bicicletas tiene la empresa. Entonces vamos a proponer acá lo siguiente. Es más, eso es lo que nos piden. Entonces voy a poner acá X para mí es el número de triciclos y representará el número de bicicletas. Veamos. En la parte final dice sabiendo que el número total entre triciclos y bicicletas es 80. Entonces de ahí sale como consecuencia inmediata una ecuación. Podríamos decir que X más Y es igual a 80 dado que estoy considerando que el número de triciclos es X y el número de bicicletas es Y. Ahora, en cuanto a costo, si el alquiler de una hora de triciclo está a 5 dólares, pero yo tengo X y ciclo, entonces sería 5X. Lo que voy a recaudar ahora ahí es 5X. El alquiler de una hora de bicicleta está a 3 dólares, pero yo voy a alquiler y bicicletas, por lo tanto, mi recaudación va a ser 3Y. Finalmente, ¿cuánto recibe? 320 dólares. Tenemos acá, frente a nosotros, un sistema de ecuaciones lineales en su forma más simple. Dos ecuaciones, dos variables. Bueno, hay diferentes formas o métodos para poder resolver este sistema. Vamos a apostar por trabajar con los determinantes, que es un tema que lo hemos desarrollado durante la semana de trabajo. Entonces, lo primero que tendríamos que calcular acá es el llamado determinante del sistema, el delta de S. Es un determinante en este caso de 2 por 2, que sería 1, 1, 5 y 3. Vamos a calcular este determinante. ¿Cuánto sería? ¿Cómo calculamos este determinante? Diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces, en este caso sería 1 por 3 menos 5 por 1. este determinante es igual a menos 2. Y la teoría dice que si el determinante del sistema es diferente de 0, entonces el sistema tiene solución única. Entonces, ahí vemos el delta de X. ¿Cómo calculamos el delta de X? En este caso los coeficientes de X van a ser sustituidos o reemplazados por los términos independientes. Acá me quería 1 y 3. Veamos entonces, aplicamos la definición. 80 por 3 sería 240. 40 menos 320 esto sería menos 80. El delta de Y. Aplicando la misma definición será pues un determinante de 2 por 2 donde los coeficientes de la variable Y serán reemplazados por 80 y 320. Quedando así 1, 5, 80 y 320. Diagonal principal 320. Diagonal secundaria 400. 320 menos 400 esto es igual a menos 80. Ahora sí, como ya hemos dicho que el determinante del sistema es diferente de 0, el sistema tiene solución única y aplicamos Cramer. Cramer que dice que X va a ser igual a el delta de X sobre el determinante del sistema. En este caso sería pues menos 80 entre menos 2. Menos entre menos da más, 80 entre 2, 40. Y de manera análoga calculamos Y. ¿Cómo se calcula Y? El determinante de Y sobre el determinante del sistema. Menos 80 entre menos 2 esto es 40. Entonces, en conclusión, ante la pregunta, ¿con cuántos triciclos, perdón, ¿cuál es el número de total de triciclos y bicicletas con el que cuenta la empresa? Sería 40 y 40. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Es decir, la empresa Ruedas Felices tiene 40 triciclos y también tiene 40 bicicletas. Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, fíjense, la menor y la mayor solución entera de la inequación que está planteada ahí representan las temperaturas de dos ciudades. ¿En cuánto difieren dichas temperaturas? Se trata entonces de resolver esta inequación para encontrar ahí cuál es la mayor y la menor solución entera de ese conjunto de solución. Veamos. Está claro que primero x al cuadrado más 3x más 9 es mayor que 0. ¿Por qué? Porque su discriminante es menor que 0. Entonces ahí aplicamos la propiedad del trinomio positivo. ¿Cuándo un trinomio positivo? Cuando su coeficiente principal es positivo en este caso es 1 que es mayor que 0 y cuando su discriminante es menor que 0. Si tú calculas el discriminante sale el número negativo. Entonces al ser mayor que 0 estaríamos diciendo que el valor absoluto de x cuadrado más 3x más 9 nos va a quedar x al cuadrado más 3x más 9 sin barra por definición de valor absoluto. Y el mismo argumento vamos a utilizar acá x al cuadrado menos x más 5. También es un trinomio positivo en virtud a que su discriminante es menor que 0. Lo puedes calcular el discriminante. Entonces acá tendríamos que el valor absoluto de esta expresión que es positiva nos va a quedar simplemente x al cuadrado menos x más 5. es decir esos valores absolutos que están dentro van a desaparecer. Tendríamos entonces lo siguiente como paso número 2. Reemplazando ya en la ecuación tendríamos valor absoluto este valor absoluto este primer valor absoluto lo voy a definir como x al cuadrado más 3x más 9 menos este segundo valor absoluto es x cuadrado menos x más 5 x al cuadrado menos x más 5 cerramos acá el valor absoluto más acá por ejemplo aplicando propiedades puede salir el 3 y nos quedaría valor absoluto de x más 1 menor o igual que 28 hagamos algunas cuentas acá por ejemplo podemos darnos cuenta que el x al cuadrado con el menos x al cuadrado se va que nos va a quedar por acá tenemos valor absoluto de menos por ejemplo nada más 3x más x sería 4x haciendo cuentas 9 menos 5 más 4 cerramos este valor absoluto más 3 valor absoluto de x más 1 y menor o igual que 28 sigamos trabajando por este lado bueno acá puedo factorizar 4 sale 4 te quería 4 que multiplica al valor absoluto de x más 1 entonces 4 veces la barra de x más 1 más 3 veces la barra de x más 1 nos quedaría entonces 7 veces la barra de x más 1 menor o igual que 28 esto aún se puede trabajar este 7 tranquilamente puede bajar a dividir y llegamos a la siguiente inequación x más 1 menor o igual que 28 entre 7 4 llegamos a esa inequación sencilla y para tal efecto lo trabajamos de la siguiente manera aplicando propiedades llegamos a la conclusión de que menos 4 es menor o igual que x más 1 pero x más 1 a su vez es menor o igual que 4 aplicando propiedades de valor absoluto como nosotros estamos interesados en hallar el conjunto solución es decir el conjunto de valor de x restamos 1 a todo menos 1 x y acá me quedaría 3 restamos 1 a cada miembro de la desigualdad por lo tanto podríamos afirmar acá que el conjunto solución de esta inequación es el intervalo cerrado que va desde menos 1 hasta 3 entonces el problema hacía referencia a una mayor temperatura y menor temperatura dice la menor y la mayor solución entera de la inequación representan las dos temperaturas de ciudades bueno temperatura 1 vamos a poner que la menor solución entera sería menos 1 y la temperatura 2 es la temperatura de la segunda ciudad podría ser la mayor solución que en este caso es 3 hablamos de soluciones enteras lo que nos piden es la diferencia entonces tenemos acá lo siguiente decir que el valor absoluto de x más 1 sea menor igual que 4 por propiedad nos está diciendo que x más 1 es menor o igual que 4 y mayor o igual que menos 4 entonces ahora como tratamos de buscar los valores de x despejo x resto 1 al restar 1 acá nos quedaría menos 5 acá me queda x y al restar 1 te queda 3 por lo tanto el conjunto solución sería el intervalo cerrado que va desde menos 5 hasta 3 entonces el problema hace referencia a la menor solución entera que sería menos 5 esa es digamos la menor temperatura o la temperatura de una de las ciudades ¿no? y la otra temperatura es la mayor solución entera que sería 3 finalmente lo que te piden es la diferencia entre las temperaturas en este caso T2 menos T1 la diferencia entre las temperaturas de ambas ciudades 3 menos menos 5 la diferencia en este caso sería 8 y eso lo encontramos en la alternativa C veamos el siguiente ejercicio hay el producto de los elementos enteros negativos del conjunto solución de esta inequación para resolver esta inequación hay que tener en cuenta ciertas reglas prácticas que me van a permitir o me van a facilitar encontrar el conjunto solución de esta inequación una de las reglas prácticas por ejemplo que la podríamos aplicar ya de manera inmediata es que los factores que están elevados a potencias impares estas potencias se van entonces acá por ejemplo veo una potencia 7 que es impar tendrá que irse exponente 3 también exponente 5 se van ahora es un primer criterio pero antes de eso como esta es una inequación en la cual aparecen radicales de índices pares ahí hay que tener cuidado porque en este caso tendríamos que decir primero para que teniendo en cuenta que estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales ese 9 menos x ojo cuando vemos está en el numerador 9 más x tiene que ser mayor o igual que 0 no puede ser negativo porque la raíz cuadrada de una expresión negativa no existe dentro de los números reales y las inequaciones que nosotros estamos resolviendo están dentro de ese conjunto bueno siendo así esto se va y por acá también tenemos otro radical de índice par una raíz cuadrada entonces también tendríamos que aseverar que x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0 y por tal motivo esto se va ahora resolviendo ambos ambas inequaciones por ejemplo acá primero tenemos que x es mayor o igual que menos 9 y por acá tenemos que x es mayor o igual que menos 4 si vamos a interceptar acá ojo por acá ubicamos menos 9 y por acá tenemos menos 4 vamos a ver me interesa la intersección mayores o iguales que menos 9 a la derecha mayores o iguales que menos 4 a la derecha de menos 4 observamos que la intersección sería desde menos 4 hacia más infinito entonces x ya interceptando nos quería que x pertenece al intervalo que va desde menos 4 hacia más infinito a esto nosotros le podríamos llamar s1 eso es lo que algunos autores le llaman en este caso el universo ahora bien vamos a ver acá dos segundo paso lo que me queda de lo que queda ojo ya hemos visto lo siguiente tenemos x menos 7 al cubo por x al cuadrado menos x menos 2 a la quinta y arriba tenemos x al cuadrado más 4x más 5 elevado a la 7 este es menor o igual que 0 es lo que nos está quedando luego de haber cancelado los radicales de índices pares entonces la propiedad la regla básica que nos decía factores elevados a exponentes impares estos se van se va a 7 se va a 3 y se va a 5 ahora este factor cuadrático que está quedando en el numerador se logra ver que es tal que su discriminante es negativo por lo tanto es un trinomio positivo y como es positivo por lo que algunos autores también llaman un factor cuadrático irreductible cuando se dice que es un factor cuadrático irreductible cuando su discriminante es menor que 0 y que dice la propiedad todo factor cuadrático irreductible se va sin ninguna restricción no importa si está en el numerador o en el denominador eso es como una regla práctica que debemos tener en cuenta al momento de resolver las inequaciones todo factor cuadrático irreductible se cancela no importa si está en el numerador o en el denominador entonces la pregunta que tú te estarás haciendo es ¿y cuándo o cómo averiguo yo si un factor cuadrático es irreductible? muy fácil su discriminante tiene que ser menor que 0 entonces esto de acá seguiría como ya sé que es un factor cuadrático irreductible esto se va por ser un FCI como le llamamos ¿qué nos va a quedar? bueno ya siendo la simplificación del caso acá nos va a quedar así 1 en el denominador nos quedaría X menos 7 acá noten que ya se fue el exponente factorizando X cuadrado menos X menos 2 nos quedaría X menos 2 por X más 1 menor o igual que 0 ahí rápidamente podemos trabajar con los puntos críticos ¿cuáles son los puntos críticos? por acá tenemos lo siguiente entonces vamos a trazar la recta los puntos críticos son en forma ordenada menos 1 2 y 7 veamos menos 1 2 y 7 ¿qué dice la regla? la regla dice más empezamos del margen entre con signos más y vamos alternando menos más menos ¿qué intervalo consideras? bueno como la desigualdad es menor o igual consideramos los intervalos donde necesitamos el signo menos este intervalo y este otro intervalo ahora definitivamente los extremos de esos intervalos tienen que ser abiertos porque están en el denominador y el denominador nunca debe ser 0 ¿esto qué implica? entonces que x x debe pertenecer al siguiente intervalo al intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 1 abierto reunido con el intervalo que va desde 2 hasta 7 abierto a esto llamémosle S2 ahora el conjunto solución de esa inequación que nos dan viene dado por la intersección de S1 y S2 S1 a ver para repasar ¿qué cosa es S1? es un conjunto de solución que se ha obtenido como consecuencia de haber trabajado con los radicales de índices pares y S2 es el resultado de trabajar con la inequación resultante luego de haber calculado o luego de haber ya cancelado los radicales de índices pares entonces ya trabajo en la ecuación y ahí tengo S2 el conjunto solución final que sería 3 viene dado por S1 intersectado con S2 lo representamos en la recta y nos damos cuenta que el conjunto solución sería de esta manera el intervalo que va va desde menos 4 hasta menos 1 abierto reunido con el intervalo que va de 2 a 7 ahora pero lo que me preguntan es el producto de los elementos enteros negativos en este segundo intervalo no hay elementos negativos ¿dónde tenemos que sacarlo? en el primer intervalo entonces la respuesta vamos a ponerle H a la expresión que me piden es solo voy a considerar los elementos enteros negativos uno de ellos sería menos 4 multiplicado por menos 3 multiplicado por menos 2 son los elementos enteros negativos que se encuentran acá porque en el segundo intervalo no hay nada entonces menos por menos da más más por menos da menos esto finalmente sería menos 24 y eso lo encontramos en la alternativa E pasemos al siguiente problema nos dice Pablo y Eder van a jugar el famoso juego llamado monopolio donde el primero en jugar debe tener el mayor puntaje al lanzar el primer dado con respecto al lanzamiento del primer dado se sabe que la diferencia entre 7 veces el puntaje que obtuvo Pablo con el triple de puntaje que obtuvo Eder en ese orden es mayor a 14 y la suma del quíntuplo del puntaje de Eder con el puntaje que obtuvo Pablo es menor a 26 además el puntaje que obtuvo Eder es mayor a 3 determine que jugador inició el juego y con que puntaje vamos a ver lo siguiente no sabemos en honor a la verdad cuál fue el puntaje obtenido luego del primer lanzamiento entonces voy a poner acá con respecto a Pablo ¿cómo se puede decir? puntaje obtenido por Pablo estamos hablando en el primer lanzamiento X luego puntaje obtenido por Eder le voy a poner Y estamos hablando del primer lanzamiento entonces veamos acá lo siguiente dice con respecto al primer lanzamiento del primer dado se sabe que la diferencia entre siete veces el puntaje que obtuvo Pablo entonces esto sería así 7X la diferencia con quién el triple del puntaje que obtuvo Eder 3Y es mayor que 14 esto es mayor que 14 luego dice Y la suma del quintuplo del puntaje de Eder sería 5Y más el puntaje de Pablo es X esto resulta ser menor que 26 así lo dice el problema además el puntaje que obtuvo Eder es mayor a 3 o sea Y es mayor que 3 con todos estos datos que nos da el problema lo que podemos observar acá es que estamos frente a un sistema de inequaciones lineales acá por ejemplo le puedo llamar una primera inequación segunda inequación y tercera primera segunda y tercera estamos frente a un sistema de inequaciones lineales hay que resolver por ejemplo vamos a decir acá como segundo paso de la primera inequación si despejamos X que tendríamos X es mayor que 3Y más 14 sobre 7 de 2 de la segunda inequación despejo X X es menor que 26 menos 5Y ahora de estos dos resultados que hemos obtenido parcialmente tenemos lo siguiente por un lado que 3Y más 14 sobre 7 es menor que X pero X es menor que 26 menos 5Y a esto le vamos a llamar asterisco porque lo vamos a necesitar asterisco celeste aplicando la propiedad transitiva algo así como si la edad de Rubén es menor que la edad de Néstor y la edad de Néstor es menor que la edad de Ricardo evidentemente la edad de Rubén tiene que ser menor que la edad de Ricardo entonces aplicando transitividad acá nos quedaría así 3Y más 14 sobre 7 es menor que 26 menos 5Y bueno multiplico paso a multiplicar el 7 porque es posible hago algunas operaciones y nos quedaría que Y es menor que 4,42 haciendo las operaciones respectivas a esto le voy a llamar 4 entonces ahora tenemos de 3 y 4 tercer paso de 3 y 4 que tenemos de 4 de 3 tenemos que 3 es menor que Y o que Y es mayor que 3 y de 4 tenemos que Y es menor que 4,42 pero Y tiene que ser un número entero porque representa el puntaje obtenido a lanzar el dado y sabemos pues que los dados las caras de los dados tienen precisamente números enteros que van del 1 al 6 en este caso el único número entero que cumple con esa condición sería 4 ya tenemos el valor de Y ahora reemplazamos en asterisco reemplazamos en asterisco y que obtenemos bueno como Y vale 4 sería acá 3 por 4 12 12 más 4 sería 26 séptimos y acá como Y vale 4 sería 5 por 4 20 26 menos 20 sería 6 entonces el único valor que cumple sabiendo que X también tiene que ser entero es igual a 5 X tiene que ser igual a 5 y habiendo encontrado estos valores vamos a dar la respuesta al problema recuerden que el primero en jugar debe tener el mayor puntaje y el mayor puntaje en este caso es 5 que lo obtiene Pablo entonces ante la pregunta ¿qué jugador inició el juego? en este caso sería Pablo porque el puntaje que obtuvo es 5 que fue mayor al que obtuvo Eder que sacó 4 veamos el siguiente problema si el intervalo A coma B es el conjunto solución de esa inequación A Y PDX un polinomio con coeficientes enteros de menor grado posible cuyas raíces sean A y B veamos entonces se trata entonces de encontrar los valores de A y B pero A y B viene dado precisamente por el conjunto solución de esa inequación entonces acá como paso número uno si nosotros queremos resolver esa inequación lo que hay que tener en cuenta acá son las condiciones primero recuerden la base 2x menos 1 tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1 la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1 entonces esta expresión este número tiene que ser mayor que 0 y también este número de acá y entonces tendríamos acá menos 4 x al cuadrado menos 6x más 10 debe ser mayor que 0 y por acá menos x al cubo más x también tiene que ser mayor que 0 hay que tomar en cuenta eso bueno por acá tendríamos lo siguiente que hay que trabajar esto y trabajando esto nos quedaría de la siguiente manera ya interceptando nos quedaría que x pertenece al intervalo que va desde 1 medio hasta 1 este resultado lo hemos obtenido ya trabajando esta parte por ejemplo de esta primera inequación me quedaría que x es mayor que 1 medio de la segunda inequación me quedaría que x tiene que ser diferente de 1 hay que trabajar esto por ejemplo de la tercera inequación sería así multiplico por menos y nos va a quedar algo así fíjate x al cubo menos x menor que 0 he multiplicado por menos 1 a toda la desigualdad factorizo x que nos quedaría x al cuadrado menos 1 menor que 0 esta es una diferencia de cuadrados es x más 1 por x menos 1 menor que 0 bueno puntos críticos serían 0 menos 1 y 1 lo ordenamos y encontramos el conjunto solución pero lo que hay que hacer acá es encontrar el conjunto solución de cada uno de ellos e interceptarlos entonces ahí estamos abreviando pasos luego de hacer eso me queda que x está entre 1 medio y 1 entonces ahora como x está entre 1 medio y 1 eso me va a permitir ojo es un dato importante ver como es la base porque trabajar con inequaciones logarítmicas se reduce a analizar como la base dado que si la base está entre 0 y 1 la la expresión logarítmica es decreciente si la base es mayor que 1 la expresión logarítmica es creciente entonces veamos como x está entre 1 medio y 1 está claro voy a comentar por acá como x pertenece al intervalo 1 medio 1 entonces puedo decir acá que 2x menos 1 que es la base pertenece al intervalo 0 1 lo puedo construir ahí ¿no? multiplico por 2 y el resto 1 entonces ahí lo que estamos viendo es claramente que la base que es 12x menos 1 está entre 0 y 1 eso es importante ¿por qué? porque si yo trato de resolver esa inequación entonces cancelo el logaritmo pero antes de cancelar tienes que hacerte la pregunta como la base y como la base está entre 0 y 1 entonces es decreciente por lo tanto debe cambiar la desigualdad ¿puedo cancelar el logaritmo? sí pero en este caso como la base está entre 0 y 1 la desigualdad debe cambiar entonces decimos acá lo siguiente al ser la base una expresión que está entre 0 y 1 entonces voy a cancelar logaritmos pero la desigualdad tiene que cambiar nos va a quedar así menos 4x al cuadrado menos 6x más 10 va a ser mayor o igual que menos x al cubo más x resolviendo esto lo pasamos todo a un solo miembro de la desigualdad y nos quedaría entonces que x pertenece al intervalo en este caso cerrado que va desde menos 2 hasta 1 reunido con el intervalo que va desde 5 hacia más infinito esto es S2 ahora el conjunto solución se obtiene intersectando S1 con S2 3 el conjunto solución viene dado por la intersección de S1 con S2 si intersectamos esto nos quedaría entonces el intervalo que va desde 1 medio hasta 1 pero según el problema me dice que el conjunto solución venía dado por el intervalo A coma B que trae como consecuencia esto decir que entonces A es 1 medio y B vale 1 entonces A resulta ser igual a 1 medio y B es igual a 1 ahora bien con los valores de A y B vamos a formar el polinomio 4 entonces nuestro polinomio sería así E como 1 es raíz un factor sería X menos 1 ahora como 1 medio es raíz el otro factor sería X menos 1 medio pero trabajando esto y teniendo en cuenta que los coeficientes del polinomio deben ser enteros entonces acá me quedaría pues ya desarrollando sería 4 X al cuadrado menos 6 X más 2 mínimo con múltiplo multiplico entonces nos quedaría acá lo siguiente y eso lo encontramos en la alternativa B en el problema número 9 dice si un término de desarrollo que aparece por ahí es un binomio en la potencia n es 33 a a la 8 x a la 7 y a la 17 hay el conjunto solución de esta ecuación bueno entonces se trata de encontrar por ejemplo el valor de n en esta expresión entonces veamos un término de desarrollo no sabemos qué término es un término cualquiera vamos a trabajar con un término cualquiera porque dicen si un término del desarrollo de ese binomio veamos acá un término cualquiera aplicando la fórmula sería número combinatorio de n en k la primera base sería en este caso a medios x por y elevado a la n menos k y el segundo la segunda base sería menos 2 y al cuadrado elevado a la k es un término cualquiera ese término cualquiera lo vamos a igualar a lo que me dice acá esto es 33 veces a elevado a la 8 x a la 7 y a la 17 bueno entonces acá hay que hacer operaciones acá deberíamos hacer operaciones algo así como por ejemplo por acá trabajando esta parte nos quedaría el número combinatorio de n en k luego nos quedaría a medios elevado a la n menos k luego me quería menos 2 elevado a la k por a ver la variable x elevado a la n menos k por y elevado a la 2k acá me quería n menos k más 2k sería n más k ojo n menos k más 2k sería n más k y esto vuelvo a repetir tiene que ser igual a 33 veces a elevado a la 8 x a la 7 y a la 17 en materia de igualar exponentes por ejemplo tendríamos que n menos k es 7 y n más k es 17 sumando miembros miembros te quedaría 2n es igual a 24 n vale 12 entonces de acá desarrollando ojo igualando los exponentes de x y de y nos quedaría que n es igual a 12 k tiene que ser igual a 5 y a tiene que ser igual a menos 6 ya está ahora 2 ya hemos encontrado los valores de n k y a entonces al reemplazar el valor de n y a en la ecuación vamos a llamarle esto asterisco reemplazamos voy a poner así e asterisco que tendríamos nos va a quedar 4 veces el logaritmo en base 2x de quien ojo n vale 12 sería 5 por 12 es 60 menos 47 13 en el denominador como n vale 12 hay que reemplazar acá y al reemplazar nos quería 52 más 5 veces el logaritmo en base x medios de 24 entre n pero n vale 12 24 entre 12 es 2 más 3 veces el logaritmo en base 8x de 3a más 20 recuerda que a vale menos 6 sería menos 18 20 menos 18 es 2 y esto es igual a 0 bueno esto lo podríamos de repente trabajar escribiendo en base 2 deducimos por ejemplo que x ya trabajándolo acá la ecuación escribiendo en base 2 y haciendo operaciones deducimos que x resulta ser igual a 2 elevado a la menos 9 entonces la solución de esta ecuación logarítmica es un conjunto unitario cuyo único elemento es 2 elevado a la menos 9 veamos el ejercicio número 10 dice sea el número complejo z1 el conjugado de z2 entonces m y n son reales determina el valor de n más 2m desde acá vamos trabajando primero 1.1 z1 sería 7m más 3 3 por i elevado a la 2018 y elevado a la 2018 sería pues i elevado a la 2018 busquemos el múltiplo de 4 más próximo a 2018 que sería en este caso 2016 por i al cuadrado por propiedad la unidad imaginaria elevado a un múltiplo de 4 es 1 entonces acá te queda 1 por i al cuadrado pero i al cuadrado ¿cuánto es? menos 1 entonces acá te queda menos i a la 2018 es menos 1 por 3 entonces acá nos queda 3 por menos 1 más 3 ni entonces estaríamos diciendo que z1 nos va a quedar así z1 es 7m menos 3 más 3 ni 1.2 z2 también lo arreglamos aplicando el mismo criterio que hemos hecho por acá 5m más 3 más 21 por i a la 2017 que sería i a la 2016 por i va a quedar entonces acá lo siguiente 21 por i ahora tenemos z1 y z2 por dato nos dicen lo siguiente 2 por dato que tenemos que z1 el número z1 es el conjugado de z2 entonces z2 es igual a el conjugado de z1 ¿quién es z2? a ver z2 sería 5m más 3 más 2 ni es igual el conjugado de z1 sería bueno acá z2 laxos tenemos entonces lo siguiente 7m menos 3 es igual a 5m más 3 bueno resolviendo esto nos quedaría 2m es igual a 6 m es igual a 3 eso es igualando las partes reales ahora con respecto a las partes imaginarias tendríamos entonces que z2 su parte imaginaria es 21 y es igual al conjugado de z1 el conjugado de z1 es menos 3n de ahí sale que n es igual a menos 7 entonces lo que se pide es n más 2m menos 7 más 6 esto sería menos 1 y eso lo encontramos en la alternativa a Geraldine ahorra semanalmente 28 soles si al cabo de m semanas ha ahorrado en total la siguiente cantidad de soles siendo que x excede a m en 2i además y es entero y es mayor que 7 cuál será su ahorro en esta cantidad de semanas ahorrando semanalmente la misma cantidad inicial pues tenemos acá lo siguiente primero hay que factorizar esta expresión factorizando esta expresión llegamos a lo siguiente 1 m de x coma y al factorizar tendríamos entonces lo siguiente x menos y x menos 3i x menos 2i para tal caso he trabajado con divisores binómicos he factorizado esta expresión m con variables x e y haciendo uso de el método divisores binómicos ahora dice geraldín ahorra semanalmente 28 soles y al cabo de m semanas ha ahorrado en total la siguiente cantidad entonces si este es el ahorro total obtenido luego de m semanas entonces esto tendría que ser igual a 28 soles que ahorra por m semanas 28 m muy bien entonces dice lo siguiente por dato acá hay un dato dice que x excede a m en 2i entonces lo voy a poner acá x es igual a m más 2i donde hay un dato que y es entero y m es mayor que 7 teniendo en cuenta eso reemplazamos acá vamos a poner esto asterisco y decimos lo siguiente reemplazamos en asterisco que tendríamos el valor de x es m más 2i menos y sería m más y en el siguiente factor x es m más 2i m más 2i menos 3i sería m menos y x menos 2i sería m y esto es igual a 28m se va m cancelo m ojo y resolvemos la ecuación entonces acá me quedaría m más y por m menos y es igual a 28 esto lo podría escribir así no m más y por m menos y es igual a 28 pero entonces esto lo puedo escribir como 7 por 4 una manera de escribirlo o 14 por 2 pero recuerden que hay que tener en cuenta que m y es entero entonces de acá podríamos decir que m más y es 7 m menos y es 4 siendo así resuelvo el sistema de ecuaciones que se ha generado m más y es igual a 7 m menos y es igual a 4 sumo sería 2m es igual a en este caso a ver m más y es igual a 7 m menos y es igual a 4 2m es igual a 11 ¿no? entonces tendríamos lo siguiente no me conviene porque sería 5 11 entre 2 5 medios pero m tiene que ser mayor que 7 entonces lo tomamos de otra manera ¿de qué otra forma podríamos tomar este producto? entonces podría ser que sea 14 por 2 si es así entonces vamos a ver m m más y m más y es igual a 14 m menos y es igual a 2 sumamos me queda 2m es igual a 16 m es igual a 8 es mayor que 7 y si m vale 8 entonces y tiene que ser 6 y es entero y positivo ya está entonces esto es lo que hay que elegir despreciamos esto porque no cumple y nos quedamos con que m más y es igual a 14 m menos y es igual a 2 entonces tendríamos que m es igual a 8 y es igual a 6 y acá se obtiene que m es igual a 8 y es igual a 6 cumplen las condiciones que establece ¿cuál será su ahorro en x menos m menos y medio de semana? 3 recuerda que cada semana ahorra 28 soles x menos m menos y medios va a ser igual a bueno tendríamos acá lo siguiente y m es 8 y es 6 ¿correcto? entonces esto sería igual a 9 y entonces el ahorro obtenido al cabo de 9 semanas va a ser igual a bueno si cada semana ahorra 28 soles entonces el ahorro obtenido será pues 28 por 9 y esto es igual a 252 soles eso lo encontramos en la alternativa a dada la siguiente ecuación bueno acá tenemos valor absoluto de x al cubo menos 3x cuadrado que lo puedo repetar como el valor absoluto de x al cuadrado más dos veces el valor absoluto de x más 9 bueno sobre el valor absoluto de x más 3 igual a 3 ahí el tema es que ese x al cuadrado lo puedo ver como el valor absoluto de x al cuadrado entonces hacemos un cambio de variable podríamos decir lo siguiente hacemos el valor de x a entonces nos va a quedar así ¿no? reemplazando obtenemos bueno acá me quedaría a al cubo menos 3a cuadrado más 2a más 9 es igual a 3a 3 por 3 9 bueno entonces resolviendo esto pasando para acá nos quedaría la siguiente ecuación a cubo menos 3a cuadrado menos a igual a cero de acá puedo factorizar a y nos quedaría a cuadrado menos 3a menos 1 igual a cero entonces esta ecuación no es factorizable habrá que trabajar con la fórmula cuadrática general entonces acá me desprendo que a es igual a cero o a toma los siguientes valores aplicando la fórmula cuadrática general sería 3 más menos la raíz cuadrada del discriminante es b al cuadrado 9 menos 4ac entonces esto sería 13 sobre 2a en este caso sobre 2 pero recuerda que a era un cambio de variedad que nosotros habíamos hecho por un tema de comodidad reemplacemos 2 2.1 a igual a cero entonces estamos diciendo que el valor absoluto de x es igual a cero por lo tanto x es cero 2.2 si decimos que a es igual a 3 más la raíz cuadrada de 13 sobre 2 ¿recuerda quién era a? a es el valor absoluto de x y estamos diciendo que eso es 3 más la raíz cuadrada de 13 sobre 2 ¿qué implica? que x toma dos valores o es 3 más raíz de 13 sobre 2 o es menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 ¿no? x entonces es más menos 3 más la raíz cuadrada de 13 sobre 2 con más y con menos 2.3 ahora a podría ser 3 menos raíz de 13 sobre 2 ¿quién es a? a es el valor absoluto de x ¿cómo se define esto? bueno 3 menos raíz cuadrada de 13 sobre 2 por lo tanto x toma dos valores o el positivo o el negativo más menos 3 menos la raíz cuadrada de 13 sobre 2 ahora bien el conjunto solución viene dado precisamente por los valores en este caso 3 más raíz de 3 sobre 2 3 menos 3 menos 3 menos raíz sobre 2 a tiene que ser positivo y entonces como a es el valor de x descartamos esta posibilidad porque esto es negativo ojo esto valor de x no lo debo considerar dado que a ¿quién era a? a es el valor positivo de x y entonces sabemos que tiene que ser un número positivo y esto de acá no es un número positivo entonces el conjunto solución va a ser 3 más raíz de 3 sobre 2 menos 3 menos raíz de 3 sobre 2 y 0 lo que nos piden en el problema es determinen la suma de la mayor y la menor solución que están dadas acá pero como uno es lo opuesto del otro la suma entre esas dos soluciones será 0 pero el conjunto solución ojo el conjunto solución viene dado por menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 0 y la otra solución es 3 más raíz de 13 sobre 2 acá está la menor solución y esta es la mayor solución pero una es lo opuesto del otro entonces cuando lo sume me queda 0 veamos el problema número 14 nos dice lo siguiente hay que simplificar esta expresión vamos por pasos esta expresión m ¿cómo podríamos escribir esta expresión sería así 5 por 2 a la x por 2 elevado al cuadrado más más 6 2 a la x por 2 a la menos 1 menos 2 por 2 a la x 2 elevado elevado al cubo ahora en el denominador tendríamos 4 por 2 a la x por 2 elevado al cubo menos 30 2 a la x 2 a la menos 1 menos 2 por 2 a la x 2 elevado al cubo a ver en el numerador podemos factorizar tanto en el numerador como en el denominador podemos factorizar 2 elevado a la x que nos va a quedar ojo acá nos queda 2 al cuadrado 4 por 5 20 más ya salió el 2 a la x sería 2 a la x 1 medio 1 medio por 6 sería 3 2 al cubo 8 por 2 16 en el denominador también factorizo 2 a la x que me quedaría 2 al cubo 8 por 4 32 menos 2 a la menos 1 es 1 medio 30 por 1 medio es 15 2 al cubo 8 por 2 16 bueno haciendo las operaciones respectivas acá me queda 20 menos 16 4 más 3 7 a todo esto el 2 a la x ya se fue entonces acá nos está quedando hemos dicho 7 y en el denominador ojo te quedaría menos 15 menos 15 sería menos 31 32 menos 31 sería 1 por lo tanto esta expresión m sería igual a 7 y esto lo encontramos en la alternativa b tratemos de simplificar esta expresión para tal para tal efecto consideremos lo siguiente a le voy a llamar a todo este paréntesis que está arriba en el numerador a es igual a la raíz cuadrada de 20 más raíz cuadrada de 20 más raíz cuadrada de 20 y así infinitos radicales vamos a subrayar acá entonces elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad me quedaría que a cuadrado es igual a 20 más a bueno desarrollando esto pasando todo al primer miembro de la igualdad nos va a quedar que a toma dos valores a puede ser 5 o a podría ser menos 4 pero a tiene que ser un número positivo porque es una suma de radicales positivos entonces descartamos esta posibilidad a no debe ser menos 4 entonces tenemos lo siguiente 2 ahora tenemos b le voy a llamar b a lo que aparece acá en el denominador tenemos ahora raíz quinta de 2 por raíz quinta de 2 por la raíz quinta de 2 y así sucesivamente bueno acá cerramos los radicales entonces elevamos a la quinta me quedaría b a la quinta es igual a 2 por b porque todo esto de acá viene a ser nuevamente b debido a los infinitos radicales entonces b a la cuarta es igual a 2 que trae como consecuencia que b se igual a la raíz cuarta de 2 vamos a reemplazar 3 esta expresión p va a quedar de la siguiente manera acá en el numerador que tenemos tenemos la raíz cuarta de 7 más 5 multiplicado por ese paréntesis pero este paréntesis que aparece acá en el numerador lo hemos trabajado en el paso 1 ¿cuánto vale? 5 entonces cerramos radical por acá y vamos a que tenemos en el denominador tenemos 0,5 elevado a la menos 0,25 0,5 es un medio elevado a la menos un cuarto que es 0,25 más ojo estos infinitos radicales que aparecen en el denominador vienen a ser la raíz cuarta de 2 pero acá un medio elevado a la menos un cuarto cuando tienes por alternativo la base se invierte y te quedaría 2 elevado a un cuarto que esto finalmente es la raíz cuarta de 2 o sea que en el denominador tenemos dos veces la raíz cuarta de 2 veamos entonces acá 5 por 5 25 más 7 32 entonces arriba tenemos la raíz cuarta de 32 y acá como vuelvo a repetir esta es la raíz cuarta de 2 más la raíz cuarta de 2 sería dos veces la raíz cuarta de 2 ¿qué es lo que nos quedaría? bueno podríamos este 2 si quieren lo podríamos ingresar pero ingresa como 2 a la cuarta que es 16 por 2 32 entonces nos está quedando así finalmente la raíz cuarta de 32 y en el denominador luego de ingresar se quedaría 2 a la cuarta 16 por 2 32 una cantidad dividida entre sí misma nos queda la unidad la respuesta a este problema está en la clave C veamos el siguiente ejercicio dice Paco se encuentra en una librería y compra dos cuadernos de precios diferentes recibiendo un descuento especial por el aniversario de la librería equivalente a la diferencia de dichos precios si la diferencia de los cuadrados de los precios de cada cuaderno es 16 veces el descuento pregunta ¿a cuánto asciende este descuento sabiendo que Paco pagó solamente 14 soles? acá el problema hace referencia a dos tipos de cuadernos obviamente con precios distintos entonces vamos a considerar acá que el precio del primer cuaderno sea X soles y el precio del segundo cuaderno sea Y soles según la condición del problema estos precios son distintos son diferentes X es diferente de Y pero por aniversario de la librería hay un descuento de Z soles así estamos considerando según lo que establece el problema dice que el descuento que Z viene dado por la diferencia de los precios es decir X menos Y eso es lo que establece el problema además la diferencia de los cuadrados de sus precios es decir X cuadrado menos Y cuadrado es 16 veces el descuento que Z entonces acá de acuerdo a las condiciones que genera el problema aparecen dos ecuaciones que le llamamos ecuación número 1 y ecuación número 2 lo que vamos a hacer acá es lo siguiente reemplazar 1 en 2 por ejemplo acá en lugar de Z vamos a escribir X menos Y nos va a quedar así en la ecuación 2 sería X cuadrado menos Y cuadrado igual a 16 por Z pero Z tenga en cuenta que es X menos Y ahora bien esto es una diferencia de cuadrado lo que aparece en el primer miembro de la igualdad es decir es X más Y por X menos Y igual a 16 por X menos Y dado que X y Y son diferentes cancelamos X menos Y y nos queda que X más Y es igual a 16 pero eso en el problema que está representando lo que estaría representando es el pago que realiza por estos cuadernos sin descuento alguno tenga en cuenta que el precio del cuaderno 1 es X soles y el precio del segundo cuaderno es Y soles X más Y representaría el pago que se va a realizar pero sin hacer descuentos lo que el problema dice que Paco pagó solamente 14 soles y el precio real de los dos cuadernos era 16 entonces la pregunta es ¿cuál fue el descuento? la respuesta sería 2 diríamos entonces sin descuento Paco pagaría o debería pagar 16 soles pero como pagó 14 soles entonces hubo un descuento de 2 soles ahora bien eso lo encontramos en la alternativa E veamos el siguiente problema no dice al doble de la edad de José se le suma la edad de Luis obteniéndose la edad de Aníbal aumentado en 32 si a la tercera parte de la edad de Luis se suma el doble de la edad de Aníbal se obtiene la edad de José aumentado en 9 y la tercera parte de la suma de las edades de José y Luis es un año menos que la edad de Aníbal pregunta ¿qué edad tiene Aníbal? acá el problema hace referencia a tres amigos cuyos nombres son José Luis y Aníbal como no sabemos las edades de cada uno de ellos vamos a considerar lo siguiente asignémosles una variable para identificar o representar las edades de cada uno de ellos entonces decimos acá X para mí va a representar la edad de José y representaría la edad de Luis y Z estaría representando la edad de Aníbal en base a eso vamos a ver qué es lo que podemos formar dice al doble de la edad de José 2X se le suma la edad de Luis y obteniéndose es igual la edad de Aníbal aumentado de 32 o sea la edad de Aníbal 3XZ más 32 ahí tenemos una primera ecuación luego hace una pausa dice sí a la tercera parte de la edad de Luis o sea Y sobre 3 se le suma el doble de la edad de Aníbal o sea le sumamos 2XZ esto es equivalente a la edad de José aumentada en 9 X más 9 y por último dice a la tercera parte de la suma de las edades de José y Luis o sea X más I sobre 3 es la tercera parte de la suma de las edades de José y Luis es un año menos que la edad de Aníbal esto debe ser Z menos 1 lo que tenemos acá frente a nosotros realmente este es un sistema de ecuaciones lineales en este caso 3 ecuaciones con 3 variables que en su versión mejorada la podríamos escribir de la siguiente manera 2X más I menos Z este es igual a 32 por acá nos quedaría 3X menos I menos 6Z es igual a menos 27 y por acá tendríamos X más I menos 3Z resulta ser igual a menos 3 acá acá tenemos el sistema ya escrito en una mejor forma cabe señalar que para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales como este es el caso de manera particular acá tenemos tres ecuaciones con tres variables claramente las podemos identificar que son X y Z existen muchos métodos para resolver el sistema de ecuaciones lineales uno de ellos puede ser por ejemplo el método de Cramer recordar que Cramer se apoya en los determinantes entonces resolviendo este sistema de ecuaciones puede ser por el método de Cramer o puede ser por algún otro método como la simplificación de términos obtenemos el siguiente resultado entonces acá resolviendo el sistema obtenemos lo que nos interesa es fundamentalmente la edad de José y está representado por la variable X entonces obtenemos que X es igual a 15 como se trata de edad 15 años que viene a ser precisamente la edad de José vuelvo a repetir para resolver este sistema tienes como una alternativa trabajarlo por Cramer o algún otro método que tú conozcas luego venimos a desarrollar el problema número 18 nos dice sea la función inyectiva F y la función sobre inyectiva G definida por bueno acá está la regla de correspondencia de G determina el volumen del paralel epípedo cuyas aristas dadas en metros son M Q más 2N y P menos C para dar respuesta al problema se sabe que el volumen de un paralel epípedo viene dado precisamente por la multiplicación o el producto de la longitud de las aristas o sea hay que hallar en buena cuenta debemos hallar M N P y Q para dar respuesta al problema pero acá hay un dato primordial vamos a hacerlo por pasos acá podríamos empezar de la siguiente manera como F es inyectiva tenemos según la definición de inyectividad dice dice que si yo tengo dos imágenes iguales como en este caso observemos acá 1 1 sus preimágenes tienen que ser necesariamente iguales es decir si 3M más N tendrá que ser igual a 5 y por acá también observemos por acá también tenemos acá estos pares ordenados que tienen la siguiente característica sus imágenes son iguales concluimos de acuerdo a la inyectividad que M menos N es igual a 100 a 3 resolvemos este sistema de ecuaciones bastaría resolver en este caso sumamos miembro a miembro los N se van a ir ojo y que nos va a quedar 2M es igual a 4M es igual a 8 M vale 2 si M vale 2 N sería igual a menos 1 ya tenemos los valores de M y N que a la larga me va a servir para poder representar acá el dominio de G entonces como paso número 2 podríamos decir acá con respecto a la función G es tal que su dominio el dominio de G sería el intervalo N coma M pero como N ha sido encontrado sería menos 1 coma 2 hacia el conjunto de llegada que sería el intervalo cuyos extremos son P y Q ahora acá hay que tener en cuenta que la función G está definida o tiene como regla de correspondencia el valor absoluto de X más 3 vamos a sacar provecho de que esa función G es una función sobreyectiva o suryectiva entonces acá decimos lo siguiente sabemos que el dominio está dado X va a ser mayor o igual que menos 1 pero menor o igual que 2 lo que voy a hacer es encontrar el rango para que para sacar provecho de este dato como es sobreyectiva el rango de la función vendrá a ser el conjunto de llegada entonces ese va a ser el paso clave para la solución de este problema encontrar el rango de G como es subyectiva ese rango tiene que ser igual al conjunto de llegada por lo tanto hay O P y Q y con eso liquido el problema entonces valor absoluto de X por propiedad estará entre 0 y 2 sumarle 3 valor absoluto de X más 3 es menor o igual que 5 por lo tanto 3 es menor o igual que G de X pero G de X es menor o igual que 5 con eso estaríamos encontrando el rango de la función G que es el intervalo 3 5 vuelvo a repetir para qué me sirvió encontrar el rango porque como es sobreyectiva y eso el problema lo anuncia este rango viene a ser precisamente el conjunto de llegada cuál es el conjunto de llegada el intervalo P Q entonces decimos acá luego P sería igual a 3 y Q sería igual a 5 ya tenemos estos valores que me van a servir precisamente para la solución del problema M el valor de N que es igual a menos 1 por acá tenemos P igual a 3 y Q igual a 5 con esos valores vamos a encontrar ahora sí lo que nos piden el volumen del paralelepípedo pero se sabe que el volumen de un paralelepípedo viene dado precisamente por la multiplicación de la longitud de sus aristas acá el problema nos dice que las aristas son M ¿cuánto vale M? 2 multiplicado por la otra lista mide Q más 2N ¿cuánto vale Q? 5 más 2N sería 5 menos 2 sería 3 y la otra lista es P menos M P vale 3 M vale 2 3 menos 2 1 el producto está claro que este es 6 y como estaba en metros sería 6 metros cúbicos y eso lo encontramos en la alternativa A ahora sí nos tocó quizás la parte más dramática triste tenemos que despedirnos pero no sin antes desearle los mejores éxitos en el próximo examen que tendrían que afrontar muchísima suerte muchachos y como siempre a triunfar vamos a ver vamos a ver